el comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Y ya regresamos, las ocho con quince minutos, está ya con nosotros Arturo Sánchez, eres profesor de transformación pública del TEC de Monterrey. Arturo, ¿cómo te va? Qué gusto, muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime, sí, muy bien. ¿Todo bien, entonces? Todo bien, entonces, una semana muy interesante, como que empezamos a ver definiciones ya de lo que van a ser los próximos dos años, ¿no? ¿Y cuáles son estas definiciones, querido Arturo? Un país donde en eterna campaña electoral, con difícil toma de decisiones en los puntos esenciales, con una guerra en el mundo, con una alta inflación, con golpeo, pues que viene de otras partes y que pues aquí tampoco se ve que existe mucho interés en poder atender o generar otros espacios para poder salir adelante de esta pues turbulencia mundial que tenemos en frente. Sí, mira, yo creo que en el caso de México estamos enfrentando una una contingencia internacional importante. En términos económicos hay una situación difícil en el mundo, no nada más es la guerra de Ucrania, es todas las tendencias posteriores al COVID, lo que está generando desbalances en las economías, luchas por mercados, el poderío chino que de alguna manera está generando una nueva posición económica, geoeconómica en el en el planeta y eso nos mete y nos involucra a nosotros de alguna manera. El fenómeno de la inflación no es simple y sencillamente un problema de controlar los precios, es un problema internacional que es está generándose a partir de toda esta problemática. A nivel nacional lo que tenemos yo diría son cuatro cuatro actores que están debatiéndose cada quien en su propia dinámica política y que bueno, en un momento determinado cuando nos acerquemos a las elecciones del dos mil veinticuatro seguramente interactuarán y generarán pues una lucha política importante. Mira, yo te diría que esta semana vimos por ejemplo a un presidente que ya dejó muy claro que no habrá cambios en el discurso, sus comentarios sobre el aniversario de su elección en el dos mil dieciocho, bueno, siguen siendo los mismos, México va bien, México ya se transformó, se está acabando la corrupción, los males que siguen vienen del pasado y eso es lo que vamos a seguir viendo seguramente durante los próximos años. Tendremos más inauguraciones como el Tren Maya quizá, al estilo de Dos Bocas, en donde se cumple con la fecha, aunque los trabajos no se hayan terminado, igual se inauguró el aeropuerto en su momento, aun cuando no esté funcionando como debiera funcionar, pero son avances en las obras que el presidente quiere, y en ese sentido, bueno, pues ahí no no quedan mayores dudas, habrá consistencia también en ese sentido, y el presidente seguirá siendo reacio a la crítica. Esta semana le tocó a la comunidad judía, en particularmente al buen amigo Alarraqui, con este llamado a, o esta acusación de hitlerianismo, que viene a ver, uno no sabe qué quiere decir, es el Hitler que ganó democráticamente las elecciones en Alemania, o es el Hitler que quiso conquistar el mundo, o es el que determinó la exterminación de los judíos, como nada más se utilizan adjetivos y no argumentos, pues simple y sencillamente se rechaza la crítica. Yo aprendí que si tengo que recurrir a adjetivos en mi análisis, es porque ya no tengo argumentos. Bueno, el presidente utiliza muchos argumentos, es ese su estilo, y yo creo que en ese sentido así van a seguir las cosas. Ese es un paquete. Yo creo que no debe, no debiéramos esperar algo distinto por parte del presidente. Bueno, debiéramos, sin embargo, no, no creo que ocurra. El segundo tema es la asociación presidencial, como tú dices. Nos estamos debatiendo ya, desde hace rato, en la asociación presidencial, pero de el partido oficial. Un año y medio de la lucha por las candidaturas es lo que nos falta. Hay denuncias de todos tipos por campañas adelantadas, hay demandas de piso parejo al interior de del mismo Morena. Bueno, otra vez el domingo pasado, el caso de Coahuila, bueno, vuelve a poner en la mesa de discusión si lo que se hace, se dice, o si las mantas que circulan o no están de de acuerdo con la ley o no, vienen más denuncias ante el tribunal electoral, incluso en la inauguración de la refinería Dos Bocas, otra vez, van gritos de presidente, presidente, algunos de los funcionarios, mantas, que se desconoce quién paga o no se reconoce que hayan sido pagados, se desmienten este tipo de cuestiones, un gran etcétera, pero que ya empezó, que no parece que se vaya a detener. En cualquier oportunidad, las llamadas corcholatas habrán de usar los espacios públicos para posicionarse como posibles candidatos de Morena, y esto independientemente de lo que haga el tribunal electoral, que podrá poner sanciones, que podrá decir lo que está bien y lo que no está bien, pero de cualquier manera faltan definiciones ahí sí muy claras. Habría que decir qué es lo legal y qué es lo no legal cuando se habla, se habla de actos anticipados de campaña. Es necesario un pronunciamiento firme del tribunal al respecto para que no queden ningunas dudas, no nada más para Morena, sino para todos los partidos políticos que eventualmente iniciarán su campaña presidencial. Y otra vez, lo importante es estar seguros de que no se estén utilizando recursos públicos en este tipo de movilizaciones. Y esa es parte de las investigaciones que tiene que realizar el Instituto Nacional Electoral. Y mientras tanto, un tercer actor, Morena, pues está en campaña permanente. Creo que esta semana fue muy claro también que Morena se define como un movimiento más que como un partido. Ha reiterado últimamente que somos un movimiento, no somos un partido, así se define, y en consecuencia, como movimiento, tiene que tener movilizada a su gente permanentemente en eventos, en traslados, en apoyos a sus líderes, en apoyos al presidente de la república, y bueno, ahora toca, de acuerdo con lo que declara Mario Delgado, mover al partido en torno a la reforma electoral que propone el presidente de la república. Fíjate que no se habla de una negociación con la oposición o un diálogo para ver alternativas o una serie de intercambios de puntos de vista para ver qué se puede hacer y qué requiere la democracia. No, eso no se plantea así. Se busca solamente que haya austeridad electoral, sacar a los que están, destruir al INE. No hay una propuesta alternativa, solamente que las elecciones salgan más baratas. Y bueno, esto implica una serie de cambios que traen como consecuencia, sí, lastimar la autonomía del INE, por un lado, su funcionamiento interno, y el sistema de representación política que tenemos. Cuando se dice, vamos a reducir el número de diputados o de senadores, pues está cambiando el esquema de representación. Si ganan, pues es porque Morena es muy fuerte, y si pierden, es que son los conservadores que quieren mantener sus privilegios, y eso es la lucha en la que está Morena en esta especie de campaña permanente. Y el cuarto actor que me parece importante mencionar hoy, es a la sociedad en general. Mira, cada vez surgen más grupos pequeños, grupos de chat, grupos de personas que te invitan y te hacen reflexionar sobre uno, qué se puede hacer con México, y sobre todo con la oposición. ¿Cuál va a ser la postura de la sociedad ante la elección presidencial del año dos mil veinticuatro? El presidente ya ha etiquetado a todas estas organizaciones de la sociedad civil como parte de la derecha conservadora. Incluso a veces las ha denominado como grupos corruptos. No están en Morena, ciertamente. Son los críticos de las políticas presidenciales, tal como se están instrumentando. Son los que organizan la protesta por el tren maya y el daño ecológico que se está realizando. Son los que constituyen una crítica, pero por parte de la sociedad, no de los medios. Los medios la pueden retomar, pero es la sociedad la que se está organizando. Yo vi ayer, por ejemplo, cuando se formalizó la integración del Frente Cívico Nacional, que están participando todo tipo de gentes, de diferentes colores, de diferentes partidos, de diferentes organizaciones de la sociedad civil, están dando pasos para una nueva organización, gentes como Acosta Naranjo, que fue líder de un partido, o Gustavo Madero, que fue líder de otro partido, o Cecilia Soto también, pero de puntos de vista distintos que están tratando de construir una alternativa, y que viene directamente de grupos de la sociedad civil. No están ahí gentes que formaron parte antes de estas organizaciones, y que hoy están con el presidente de la República, o en el equipo de Morena, no las veo ahí, gentes que construyeron en otro momento, constituyeron este tipo de organizaciones, y que hicieron una transformación importante, ahora no están, ahora critican a este tipo de movilizaciones, y eso es un poco lo que es que llegamos a una confrontación de este tipo, y ahí es en donde el que debiera ser un quinto actor es fundamental. La oposición también en los próximos años, así como Morena se está preparando, como la sociedad civil se está preparando, la oposición también tiene que prepararse para lo que ya es una batalla por la silla presidencial, que en más o menos dos años, menos un mes, vamos a tener como una elección importante. Yo creo que ahí están los debates, el presidente no cambiará, Morena tiene su propia lucha, las corcholatas estarán actuando intensamente, la sociedad civil se estará organizando, y la oposición deberá ofrecernos alternativas muy claras. Va a ser una lucha muy intensa, por lo que tú decías al principio, Jaime, en medio de un mundo cuya economía está en dificultades, cuya estabilidad política está difícil en el caso de Europa, por Ucrania, y en donde hay nuevos liderazgos a nivel mundial que tienen una posición muy clara y que van a querer hacer ver sus hegemonías muy próximamente. En ese mundo nos vamos a ver en los próximos tiempos, mi querido Jaime. Pues más nos vale estar preparados, Arturo, y más nos vale tener los paracaídas y también una muy buena consolidación en varios sentidos de nuestras economías, porque la cosa no viene sencilla para los próximos años. Arturo, gracias, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana, un excelente domingo, cuídate mucho. Igualmente me quedó Jaime, a seguir cuidándose, por favor, saludos a tu auditorio. Hay que seguir manteniendo muy, muy en alto todo lo que está sucediendo alrededor del COVID-19. Es Arturo Sánchez, profesor de transformación pública del TEC de Monterrey. Vamos a la pausa, es muy breve, regresamos.